¿Qué tal todo? Soy Jasper Itzing y si estás viviendo el doble estilo de vida cuando no te lo puedes permitir, lo que significa que estás comprando Gucci, Louis Vuitton, Louis Airpods de Apple, el BMW, el Mercedes, cuando no tienes inversiones, ni ahorros, ni riqueza real, no te vas a ser rico. Vas a vivir arruinado mientras tratas de parecer rico porque todo tu dinero se va para ser rico a otras personas. Pero lo que quiero hacer hoy es un poco diferente porque hoy quiero dar un paso más allá y hablar de cómo gastar tu dinero para obtener el máximo valor de tu dinero. Porque el dinero sólo tiene valor si lo gastas. Si no usas tu dinero, entonces es sólo dinero muerto sentado en un banco en algún lugar. No hace nada por ti, así que hoy quiero hablar de cómo gastar tu dinero para obtener el máximo valor con siete formas diferentes de gastar tu dinero. El número uno es que tienes que comprar un tiempo de regreso porque la realidad es que si pasas todo tu tiempo trabajando, nunca vas a tener tiempo para hacer dinero. Ahora, cuando escuches eso, puede que no tenga ningún sentido. ¿Qué quieres decir? Jasper, cuando estoy trabajando estoy recibiendo un cheque de pago. ¿Qué quieres decir? Si no estoy trabajando, no estoy ganando. Pero lo que estoy tratando de decir es que si pasas tu tiempo constantemente trabajando por un cheque de pago, nunca vas a tener tiempo de construir riqueza verdadera. ¿Por qué nunca vas a ser rico sólo por un cheque de pago? No importa lo grande que sea tu salario. Nunca, nunca, nunca vas a ser capaz de ser realmente rico sólo por tu salario. Tienes que ser capaz de usar tu mente. Pero si quieres ser capaz de usar tu mente para construir esa riqueza, necesitas tiempo para hacerlo. Y aquí es donde tienes que empezar a valorar tu tiempo y entender lo que vale tu tiempo. Hay dos cosas que puedes hacer para comprar tu tiempo de regreso. Puedes comprar la libertad o puedes comprar la oportunidad de hacer más dinero. Así que si hablo de la libertad, un ejemplo de esto es digamos que odias cortar el césped, odias comprar alimentos, hay algo que no te gusta hacer y es una pérdida de tiempo para ti y valoras tu tiempo en 25 dólares la hora. Bien, si puedes contratar a alguien a digamos 18 dólares la hora para que corte el césped por ti. Bien, acabas de comprar tu tiempo de nuevo porque tu tiempo vale 25 dólares la hora y puedes pagar a alguien 18 dólares para que corte el césped y ahora acabas de ahorrar a esa hora y acabas de ahorrar ese tiempo también. La segunda cosa en la que deberías gastar dinero es en comprar más ingresos. Ahora, la primera forma que todo el mundo sabe para generar un ingreso es que vas y trabajas y obtienes un cheque de pago. Trabajas y te pagan. Pero la segunda forma en la que puedes ganar dinero es comprando esos ingresos. Así que piénsalo de esta manera. Imagina que esta es una caja mágica que produce dinero. Cada mes, esta caja te paga mil dólares al mes. Puedes salir y comprar este tipo de cajas mágicas que te pagan mil al mes, pero ahora tienes que entender cómo la compras. Porque hay muchas formas diferentes de encontrar estos tipos de cajas mágicas para imprimir dinero y todas van a tener un precio diferente. Quiero decir, el más seguro y el más caro va a ser a través de una cuenta de ahorros o una cuenta de ahorros de alto interés. Porque hoy en día la cuenta de ahorros de alto interés está pagando tal vez el 1% o algo en tus ahorros. Así que es muy poco, pero estás obteniendo algún tipo de flujo de efectivo de tu inversión. Si quieres correr un poco más de riesgo y obtener más beneficios, puedes invertir en acciones. Puedes invertir en empresas que pagan dividendos. Y dependiendo de lo grande que sea el dividendo, tienes que poner una cierta cantidad de efectivo, comprar esta caja y entonces te pagará esos mil al mes. Quiero decir, puedes empezar con tan solo 10 dólares, pero no vas a ganar mil dólares al mes con una inversión de 10 dólares. Pero a medida que creces, puedes seguir aumentando tus inversiones, seguir comprando más de estas cajas que te siguen pagando cada mes. O entonces puedes salir y comprar bienes raíces. Esta es una de mis formas favoritas de generar flujo de caja porque ahora cuando compras una propiedad, compras una casa, compras un complejo de apartamentos, lo estás comprando con el único propósito de hacer dinero. Y para mí, cuando compro bienes raíces, no me importa cuánto va a valer esta propiedad en un año o 10 años, me fijo en el flujo de caja, miro a cuánto dinero tengo que poner y cuánto dinero puedo sacar. Y aquí es donde ahora estás comprando una propiedad para producir flujo de caja. Y si lo haces bien, esta propiedad que compras, esta caja mágica que compras producirá renta. Y esta renta cubrirá tus impuestos sobre la propiedad, tu seguro, tu mantenimiento, tu hipoteca y todos tus gastos de gestión. Y luego pondrá algo de dinero en tu bolsillo para que tu renta cubra todos los gastos y te pagues solo por ser dueño del activo. Si quieres ir un paso más allá, también puedes comprar negocios. Esto podría ser tal vez una franquicia, pero esto va a requerir un poco de trabajo de tu parte. Esto podría ser un negocio real que compras en el que no tienes que trabajar, ahora solo estás comprando la propiedad de una empresa y ahora obtienes las ganancias sin tener que trabajar allí. Podría ser una empresa emergente en la que inviertes y con el tiempo la empresa crece y empieza a pagarte este tipo de flujo de caja. Pero la idea aquí es que estás invirtiendo tu dinero en activos. Estos son todos los activos, todas las cosas que estás comprando con el único propósito de hacer dinero en lugar de los pasivos. Porque la mayoría de las veces que pensamos en gastar dinero, pensamos en lo que mencioné al principio del video. Pensamos en ir a la tienda Gucci, pensamos en comprar un BMW, pensamos en ir de vacaciones. Todas estas cosas son bonitas, pero no dan dinero. Ninguna de ellas te da mil dólares al mes. Y ahora lo que estoy diciendo es que si quieres ganar más dinero, puedes usar tu dinero, tus ingresos para comprar más ingresos. Y hay muchas maneras diferentes en las que puedes hacer esto. Y tienes que averiguar lo que es interesante para ti, lo que te apasiona y lo que te va a dar la mejor relación riesgo-recompensa. Porque obviamente aquí empezar un negocio o comprar un negocio va a ser una de las cosas más arriesgadas que puedes hacer. Pero también puedes obtener el mayor flujo de efectivo por cada dólar que inviertas. Aquí en tus ahorros, esto es casi sin riesgo, pero vas a obtener el menor flujo de efectivo por cada dólar que inviertas. Estos están en algún lugar en el medio, así que tienes que averiguar cuánta tolerancia al riesgo estás dispuesto a asumir, cuánta rentabilidad necesitas y qué es lo que realmente te gusta hacer. Antes de pasar al número 3, si quieres aprender más sobre cómo ser un mejor inversor en el mercado de valores o un inversor en bienes raíces o en criptomonedas, puedes consultar Market Insiders. Es una aplicación que he creado donde cada semana tienes acceso a sesiones de coaching, sesiones de coaching en vivo sobre la inversión en el mercado de valores, la inversión en bienes raíces y la inversión en criptomonedas. Puedes probar los iniciadores del mercado de forma gratuita con una prueba gratuita de 10 días. Podemos pasar por todo, pasar por todas las clases anteriores y pasar por las sesiones de coaching en vivo. Así que si quieres probar Market Insiders gratuitamente, voy a poner el enlace para ir de excursión y hacer eso abajo en la descripción. En tercer lugar, deberías gastar dinero en tus habilidades y tu educación. Una cosa en la que me encanta gastar dinero son los libros, principalmente los audiolibros porque no me gusta leer libros físicos, pero me encanta gastar dinero en audiolibros porque trato de leer un poco de un audiolibro todos los días cuando voy a mis paseos por la mañana. Para la mayoría de nosotros, la herramienta que nos hará ganar más dinero, nos hará tener más éxito, más felices, tener la vida más satisfactoria, es nuestra mente y tienes que estar dispuesto a moldear tu mente y todos los aspectos de la vida físicamente, mentalmente, espiritualmente, financieramente. Si quieres ser capaz de tener éxito y prosperar en cada área de tu vida, al igual que LeBron James gasta más de un millón de dólares al año solo en su cuerpo porque es su herramienta en la cancha para ser capaz de ejercer, ser capaz de producir y ser capaz de hacer dinero. Ahora, obviamente, él es muy inteligente también, por lo que ha estado invirtiendo su dinero en tantos lugares diferentes, pero uno no sabe lo que no sabe. Y si eres ignorante del lado físico, del lado mental, del lado espiritual o del lado financiero, bueno, probablemente no vas a ser capaz de tener éxito y mucho menos de prosperar en ninguna de estas áreas. Así que intento formarme en los cuatro aspectos. No soy un experto en salud física, ni en salud mental, ni en salud espiritual. Ni siquiera me gusta llamarme experto en salud financiera, pero me gusta aprender de cada una de estas cosas cada día y tienes que estar dispuesto a invertir en tus habilidades. Eso es invertir tiempo y tal vez incluso dinero dependiendo de dónde estés en tu vida. Así que invierto mi dinero obviamente en audiolibros, compro clases, compro entrenamiento, quiero decir gasto toneladas de dinero en cada una de estas cosas. Y a medida que creces, cada uno de estos niveles de educación va a ser más caro, como el coaching es muy caro. Todos mis consultores de negocios cuestan probablemente seis cifras al año y es una inversión para mí. Pero me permite aprender más y entrar en la mente de personas que tienen mucha experiencia, que saben más que yo. En cuarto lugar, tienes que estar dispuesto a invertir en tu salud. Warren Buffett cuenta una historia en la que va a una escuela y le dice a la gente, ¿qué harías si a los 16 años te dieran un auto y te dijeran que puedes tener cualquier auto que quieras, cualquier auto con el que sueñes? Pero la única condición es que este es el único auto que podrás conducir el resto de tu vida. ¿Qué harías? Bueno, vas a cuidar bien el auto. Vas a asegurarte de poner la gasolina correcta, vas a hacer los cambios de aceite adecuados, vas a conducirlo con cuidado, te vas a asegurar de mantener el auto, de que esté bien, porque es el único auto que vas a tener. Pero así es como funciona para nosotros con nuestros cuerpos y nuestras mentes. Solo tenemos un cuerpo, una mente, una salud. Así que quieres asegurarte de que estás cuidando de eso. Y esto es muy importante y una de las cosas que fácilmente se pasa por alto, especialmente cuando eres emprendedor, porque te puedo decir por experiencia personal, cuando estás tan en esa rutina de tratar de construir algo, puedes fácilmente ignorar esta parte de la vida. No duermes lo suficiente, no comes los alimentos buenos, pero lo que quieres hacer, especialmente a medida que tienes más y más éxito, es recordar realmente la importancia de tu salud. Evidentemente, hacer el ejercicio adecuado, inscribirte en un gimnasio, tal vez consiga un entrenador, consiga un nutricionista, consiga alguien que te ayude, asegurándote de que estás poniendo los alimentos adecuados de tu cuerpo, porque muchas veces nos dicen que esto es lo que hay que comer en nuestro sistema escolar o lo que sea. Pero la mayoría de las veces, todo eso que te dicen es basura, pero hay mucha comida mala por ahí y por lo menos y sacar la comida procesada, sacar los alimentos azucarados, sacar toda esa basura y empezar a comer alimentos reales, alimentos buenos e invertir en tu salud mental también. Quizá eso signifique empezar a leer libros sobre salud mental, aunque sientas que estás feliz, aunque sientas que estés bien. Empieza a leer sobre los fundamentos de cómo vivir en una vida feliz, cómo vivir una relación feliz, cómo vivir una vida plena, cómo encontrar tu propósito. Lee libros sobre autodesarrollo, porque entonces quizá te des cuenta de que puedo mejorar en esto o aquello y no lo sabes hasta que empiezas a aprender y te permites vivir una vida más completa. Sí, a veces la ignorancia es una bendición, pero siempre quieres asegurarte de que estás prosperando, no solo sobreviviendo. Número cinco, págale a alguien para que te ayude a manejar tus finanzas y a proteger tus finanzas, porque esta es una inversión que te dará dividendos por el resto de tu vida. Así que la primera forma en que puedes entender esto tiene que ver con tus impuestos. Ahora todos entendemos que hay que presentar una declaración de impuestos y pagar impuestos y un CPA, un contador de impuestos puede ayudarte a presentar tus impuestos, pero más que tener a alguien que te ayude a presentar tus impuestos, necesitas la ayuda de cómo gestionar tus impuestos. Aquí es donde un asesor fiscal puede ayudarte. El asesor fiscal puede presentar tus impuestos, pero también puede orientarte sobre cómo utilizar tu dinero. A veces el contador público se va a centrar solo en la presentación de los impuestos. He tenido esta experiencia antes con mi anterior CPA, donde todo lo que hacía era solo presentar los impuestos, presentar los impuestos. Yo intentaba pedir consejos sobre cómo usar el dinero, cómo pagar legalmente menos dinero en impuestos y están tan enfocados en la presentación de las declaraciones de impuestos de todo el mundo que realmente no pueden darme un buen consejo sobre el control de las finanzas de mi negocio, de mis finanzas personales. Ahora bien, tengo un asesor fiscal con el que me reúno varias veces a lo largo del año, al menos una vez al trimestre, y hablamos de cuánto dinero tenemos aquí, de algunas de las nuevas normas fiscales. Estas son algunas de las nuevas normas fiscales para este año. Estas son cosas que puedes hacer con tu dinero para ayudarte a gastar tu dinero y potencialmente pagar menos dinero en impuestos. Ahora bien, esto no significa que debas gastar todo tu dinero para no pagar impuestos. Eso significa conocer las diferentes estrategias que existen, así puedes pagar legalmente menos dinero en impuestos. Así que esto es tener un buen asesor fiscal, no solo alguien que va a presentar tus impuestos. Y por otro lado, esto tiene que ver con no proteger tus finanzas con algo como un abogado de planificación patrimonial. Ahora, yo soy un abogado con licencia, sin embargo, no soy tu abogado, pero una de las cosas que uno se da cuenta es que la mayoría de la gente está tan concentrada en hacer ese dinero, pero nunca piensan cómo proteger su dinero. ¿Qué pasa si mueres inesperadamente? ¿A dónde iría tu dinero? Ahora, estas son cosas en las que debes empezar a pensar porque quieres empezar a proteger tu dinero. Y esto también puede protegerte en caso de que te demanden, porque ahora si te demandan, quieres asegurarte de que tus activos personales, tu casa, tus cuentas bancarias, tu dinero en efectivo, tus inversiones, que estas cosas no van a ser arrebatadas en un juicio. Esto es lo que hace la gente rica y la manera de hacerlo es teniendo un buen abogado de planificación patrimonial que pueda ayudarte a proteger tus activos, que pueda ayudarte a poner tus activos en diferentes lugares, tal vez un fideicomiso, tal vez diferentes entidades, tal vez de tener diferentes tipos de seguro. De esta manera puedes protegerte para cuando mueras y saber cómo se transmitirán tus activos. Pero incluso cuando estás vivo, ¿cómo proteges tus activos? Y estas son cosas que tienes que hacer, porque lo que ocurrirá es que cuando la gente se dé cuenta de que tienes dinero, intentarán meter la mano en tu bolsillo y coger algo de tu dinero para ellos. Así que estas son las cosas que quieres proteger cuando los tiempos son buenos, porque cuando las cosas van mal, si te demandan o si hay una emergencia, entonces es típicamente demasiado tarde. Así que hay que empezar a planificar para esto y empezar a gastar dinero para proteger tus finanzas y cuidar tus finanzas, porque es casi como un seguro de cómo te cuidas a ti mismo. Número 6. Encuentra las cosas que son más importantes para ti y qué más valoras. Así podrás gastar más dinero en estas cosas y ser un recorte en lo demás. Para mí, no gasto dinero en muchas cosas, no necesito muchas cosas, soy una persona poco materialista, pero dos cosas en las que me gusta gastar dinero son la comodidad y la conveniencia. Estas cosas me aportan mucho valor y estoy dispuesto a pagar un plus por ellas, porque aportan mucho valor para mí. En términos de comodidad, esto significa que si voy a viajar, digamos de Estados Unidos a la India, y tengo que hacer un viaje en avión de 15 horas, no quiero estar sentado como una sardina en clase económica. Y lo sé porque toda mi vida creciendo me senté en la parte de atrás y en clase económica durante 20 horas, en un avión donde te sientes así, apenas tienes espacio para girar, intentar dormir es una pesadilla, la comida es horrible, pero es lo que hay. Pero ahora la comodidad para mí sería comprar un asiento de clase business donde ahora tengo un espacio entero para mí. Puedo tumbarme del todo, tengo comida más agradable, tengo un menú completo y ahora el viaje es mucho más cómodo y ni siquiera es algo que me dé miedo. Es algo que disfruto. Es ahora una experiencia. Sí, me cuesta mucho más volar en clase ejecutiva que en clase económica, pero es algo importante para mí. Y como tengo la capacidad de permitírtelo, es algo en lo que estoy dispuesto a gastar mi dinero. Y estoy dispuesto a hacer un recorte en cosas que no necesito. Por eso no compro ropa de diseñador porque no es importante para mí. La segunda cosa en la que voy a gastar dinero es en la conveniencia. El ejemplo más rápido y fácil que puedo dar de esto es que hace poco fui a California para otro viaje de negocios y cuando estuve allí, tuve que alquilar un coche porque necesitaba desplazarme y estuve revisando diferentes compañías de alquiler de autos y algunas de ellas eran realmente súper baratas. Algunas me decían que podía tener un auto por una semana por solo 100 dólares, pero Hertz, la compañía con la que yo viajé, me cobraba creo 250 o 300 dólares por el mismo periodo de tiempo. Me costaba dos o tres veces más. Sin embargo, con Hertz tengo esa membresía de oro o como sea que se llame, donde ahora puedo esquivar la fila, ir directamente al lote, elegir el auto que quiero y salir. Así que no tengo que hablar con nadie y no tengo que hacer fila y no tengo que preocuparme de perder realmente nada de mi tiempo. Voy directamente al auto y salgo. Así que no me lleva nada de tiempo desde que llego hasta que entro en mi auto hasta que salgo. En comparación con las otras compañías, estaba leyendo los comentarios y seguían hablando de cómo tenían que esperar una hora o dos horas en la fila antes de conseguir un auto de alquiler. Eso no me gusta. No me gusta esperar. No me gusta perder el tiempo. No me gusta esperar en las colas. Mi tiempo es más valioso que eso. Así que para mí esa conveniencia era pagar el dinero extra, aunque probablemente sea un auto similar. Conseguir un coche similar por mucho más. Pero para mí fue la conveniencia de saber que no tengo que hacer cola. No tengo que preocuparme de todas estas tonterías. Voy directamente al auto y salir. Y el séptimo lugar en el que debería gastar dinero es en devolverlo. Y esto puede ser de muchas formas diferentes. Para mí, al crecer, siempre supe que quería tener éxito. Así podría cuidar de mi familia por todas las dificultades y luchas que les vi pasar. Y así una de las cosas que hice cuando empecé a crecer fue dar a mis padres una pequeña parte de la propiedad en las empresas de mentalidad minoritaria. Ahora, cada vez que damos una distribución de beneficios, mis padres reciben un poco de ello. De esa manera sé que están bien económicamente. Lo segundo es retribuir a las comunidades y a las organizaciones, a la gente de la que quieres ocuparte. Me gusta cuidar de mi familia. Para mí esto puede ser muchas cosas diferentes. Cuando estaba en Detroit, vivía en la ciudad de Detroit, solía guardar una pila de cupones o tarjetas de regalo de 5 o 7 dólares de diferentes restaurantes y locales de comida cercanos a mí. De esa forma, cada vez que veía a un indigente que pedía dinero en lugar de darle dinero en efectivo, porque muchas veces ese dinero se utilizaba para comprar drogas. En algunos casos les daba una tarjeta de regalo para que pudieran comer. Así que esa era una de las cosas que solía hacer. Y luego cuando llegamos a un millón de suscriptores aquí en YouTube, hicimos una gran juerga de donaciones. Una de las cosas que hicimos es que tomé a nuestro equipo y fuimos a una tienda de maestros y fuimos y compramos un montón de inventario de la tienda. Así podíamos apoyar a los propietarios de negocios locales. Y luego tomamos estas cosas que compramos de la tienda. Se lo dimos a una escuela local de Detroit, que ahora tiene más suministros. Y luego fui a la escuela de Detroit. Le pregunté al director cuántos maestros tienen allí. Le di a cada profesor un cheque de 500 dólares. De esta manera tienen más dinero en efectivo para ayudar a sus estudiantes. Y luego también revisé algunas de las otras organizaciones que están muy cerca de mí, que están ayudando a apoyar a la gente a la que le di un gran cheque. Así que hay muchas cosas diferentes que puedes hacer. Si no tienes medios económicos para nada, no pasa nada. También puedes dar con tu tiempo, puedes dar con tus recursos. Si tienes una habilidad o un talento, hay muchas formas diferentes de dar, pero es algo que puedes hacer. A medida que creces, debes recordar que a veces darle una mano a la gente puede llegar muy lejos. Gracias por verlo. Si te ha gustado el video y quieres ver las cuatro formas y media en las que puedes construir riqueza generacional que son más fáciles de lo que crees, hice un video hablando sobre eso y puedes ver el video haciendo clic en este botón de aquí. Gracias por verlo y como siempre, sigue luchando. Tienes que pasar por el dolor de sacar el dinero de la economía. De esa manera puedes resolver el problema de la inflación y luego dejar que la economía.